El portavoz de esa entidad, Fernando Lucero, confirmó que el documento que ordena a la Policía Nacional Civil realizar la captura de Telma Aldana es verídico y reiteró que la ex jefa del Ministerio Público salió de Guatemala desde este lunes último. La jornada del lunes, el fiscal de delitos administrativos del Ministerio Público, Melvin Medina, sostuvo una audiencia con el juez décimo de instancia penal y al salir anunció que el juez había decretado por 10 días la reserva del caso, por lo que no detalló cuál fue su solicitud. Policía Nacional Civil en este caso pues informa de que el día 18 de marzo a las 3 de la tarde con 30 minutos ingresa esta orden de aprehensión en contra de la ciudadana Telma Esperanza Aldana Hernández. Por tal motivo, Policía Nacional Civil recibe esta orden de aprehensión y es ingresada a través de la sección de registro y órdenes de aprehensión de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y también de la Inspectoría General de la PNC. Alrededor de media hora después que se difundiera la imagen de la orden de captura contra Telma Aldana, comenzó a circular la imagen de la resolución del Tribunal Supremo Electoral en donde da con lugar la inscripción de Telma Aldana como candidata a la presidencia de la República y de Jonathan Mencos como candidato a la vicepresidencia, ambos por el partido Semilla. También ordena que el expediente se remita al Departamento de Organizaciones Políticas para que proceda a su inscripción y a extender las credenciales correspondientes.